Resumen de noticias en la hora central. Estábamos en entrevista platicando también con Adolfo Solís, que nos dice que esta acción es sumamente importante porque ya los ojos del mundo están encima de un gobierno que ha sido catastrófico. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una propuesta de pregunta que sería usada en la consulta popular sobre la forma de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice así, ¿merece México o no hacer uso de su derecho de participar en un procedimiento que modifica el procedimiento que establece el 96 constitucional para la designación de ministros? La Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionó el martes en su sede alterna de San Ángel debido a que bloqueos de maestros en el Centro Histórico impidieron a varios integrantes llegar al edificio de Pino Suárez. Con la administración de ampliación de demanda por parte de un juzgado de distrito en materia administrativa, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue habilitada para impulsar el nombramiento de uno de sus comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del INAI. Tras la decisión, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aclaró que la Comisión Permanente del Congreso podría convocar a un periodo extraordinario de sesiones después de las elecciones de gobernador en el Estado de México y en Coahuila. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación arreció sus protestas afuera de Palacio Nacional en la Ciudad de México, lo que obligó a reforzar el operativo policial y ya después se retiraron. Pero tienen todo el derecho a irse a manifestar. El sistema educativo de nuestro país está totalmente abandonado. También lo platicamos hace unos minutos con Alejandra Solís y nos habló del tema. Ante la presión de la disidencia magisterial, la Cámara de Diputados ya no avalará la propuesta del Ejecutivo Federal que pretendía pasar la Dirección General de Educación Indígena Intercultural y Bilingüe de la SEP al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Así lo confirmó Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara Baja. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon el acceso al Aeropuerto Internacional Benito Juárez en Oaxaca para presionar a la Federación y Gobierno Estatal a que atiendan sus exigencias. El año pasado, la Secretaría de Educación Pública, la SEP, gastó 381 mil 611 millones de pesos y esto es igual a la erogación más baja en los últimos 10 años, según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, defendió el aumento salarial del 8.2% al magisterio anunciado por Andrés Manuel López Obrador. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aseguró que el aumento es insuficiente si se toma en cuenta la inflación y la reducción del poder adquisitivo. El proyecto ecológico Lago de Texcoco, prioridad del gobierno federal, registró un avance físico de apenas 5.44% al cierre de marzo, cuando queda menos de un año y medio para que termine este sexenio. En los últimos años, autoridades aéreas abusaron de la emisión de circulares obligatorias, lo que entorpeció el cumplimiento de la ley. Así lo acusó el Colegio de Pilotos Aviadores de México. El sur sureste mexicano se mantiene como la región más complicada y costosa para el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones, lo que dificulta romper la brecha digital. Así lo reconoce el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los tribunales laborales requieren de un mayor presupuesto para operar y capacitar también para atender juicios y así evitar su saturación, advirtió el magistrado Héctor Mercado, encargado del primer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deslindó de la responsabilidad de que al menos 30 trabajadores de limpieza del edificio central de esta institución padezcan violaciones laborales. La Procuraduría para la Defensa del Contribuyente alertó sobre la circulación de e-mails falsos que, a nombre del Servicio de Administración Tributaria SAT, pretende ilegalmente adueñarse de información de personas que promueven la devolución de saldos a favor del impuesto sobre la renta ante esta autoridad fiscal. Un riesgo latente para la economía mexicana es perder el grado de sanidad fitosanitaria que permite el intercambio comercial de productos agropecuarios. Así lo consideró el Consejo Nacional Agropecuario. Petróleos mexicanos tiene una débil situación financiera que le dificulta el cumplimiento de sus compromisos de deuda, lo asegura la calificadora Moody's. La inflación del país se ubicará rápidamente por debajo del 6%, pero existe el riesgo de que se estanque en el 5%, por lo que Banco de México debería esperar hasta que baje de este nivel para iniciar entonces recortes a su tasa de referencia, consideró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. AMLO aprobó que Grupo México de Germán Larrea compre Banamex a pesar de tener diferencias. Una evaluación de venta de Banamex por 7.100 millones de dólares resultaría cara. Así lo asevera Credit Suisse, banco que ya da por hecho la operación de compra por parte de Grupo México. AMLO se reunió con su consejero económico asesor para hablar de la situación financiera del país. La Fiscalía General de la República abrió una investigación derivada de la adquisición del sistema de espionaje Pegasus en 2014 por la entonces Procuraduría General de la República, cuyos mandos formaban parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Un grupo de 50 migrantes y dos operadores de autobuses fueron secuestrados desde el día lunes en la carretera 57 en los límites de San Luis Potosí con Nuevo León, esto de acuerdo con transportistas y autoridades de la zona. Por lo menos tres personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo el lunes en Farmington, Nuevo México, donde las autoridades ordenaron cerrar las escuelas. Falleció Benjamín Gamond, uno de los tres turistas argentinos atacados por un hombre a machetazos en una playa de la comunidad de Chacahua, un remoto poblado afromexicano de la costa del oeste, así lo confirmaron los familiares. Un turista originario de Canadá fue asesinado en la agencia municipal de Puerto Escondido en la región de Costa de Oaxaca. En Guerrero se localizó el cuerpo de una mujer con características similares al de la joven Leslie Martínez Colín, cuyo paradero se desconoce y tras ser vista por última vez en la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, de hasta Guerrero. Roxana Ruiz, quien mató a un hombre en defensa propia tras ser agredida sexualmente, fue sentenciada ya a seis años y dos meses en prisión. Veinticuatro heridos y dos atrapados bajo escombros es el saldo de una explosión en un edificio de Tijuana, en Baja California. Los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena deben atender el mensaje de AMLO y no hacerse bolas ni jugar a la guerra sucia, así lo advirtió Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Luego de tres años sin que un solo nuevo investigador fuera reconocido con el Premio Nacional de Ciencias, este martes fueron anunciados cuatro galardonados, entre ellos está la bióloga y doctora en Ciencias Químicas, Annie Pardo Semo, madre de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. El secuestro en México tuvo un repunte atribuido por las autoridades al plagio de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. Francisco, y ese no es el tema, el secuestro también se está dando por parte del narcotráfico. Francisco Carduño, director del Instituto Nacional de Migración, aseguró que ese organismo nunca ha entregado permisos a viajeros para circular por el territorio nacional. Ron DeSantis, por su parte, gobernador republicano de Florida, anunció que enviará más de 1.100 agentes estatales y miembros de la Guardia Nacional a la frontera de Texas con México. El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos aprobó una iniciativa de ley que ordena al Departamento de Estado impulsar la designación del fentanilo y sus precursores como sustancias reguladas bajo la Convención Internacional de Armas Químicas de 1997. Antony Blinken, secretario de Estado en los Estados Unidos, acusó a China por no cooperar de forma genuina para detener el envío de precursores químicos a México que son utilizados para fabricar el fentanilo. La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA, redobló esfuerzos para convencer a los rusos de filtrar secretos de su país. Esto con la publicación de un video dirigido a personas frustradas bajo el mando del presidente Vladimir Putin. Sam Altman, CEO de Open Inteligencia Artificial, AI, empresa de inteligencia artificial que desarrolla el chat GPT, propuso al Congreso de los Estados Unidos la creación de una agencia norteamericana o global que otorgaría licencias a los sistemas de inteligencia artificial más poderosos y tendría la autoridad para revocarlos y para garantizar también el cumplimiento de los estándares de seguridad. Y este chat, la última actualización que tiene, creo que es del 2021. Vesbol Knyasov, presidente de la Suprema Corte de Ucrania, fue detenido en el marco de una investigación por un caso de soborno de 2.7 millones de dólares. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, afirmó que su país no volverá a ser parte de la Organización de Estados Americanos, institución de la que se deslindó en 2019 por discrepancias. Y por último, Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue interrogado por la Policía Federal en el marco de una investigación sobre falsificación de las tarjetas de vacunas contra el COVID-19, esto con el fin de eludir los requisitos de vacunación en los Estados Unidos. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Conn y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.